Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras De la penumbra vaga De la pequeña alcoba Cuando una tibia tarde Me acariciaste todo Te buscarán mis manos Te lavarán mi boca Te aspiraré en el aire Como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras No me dejes negra, por favor Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras De la penumbra vaga Te buscaré en el aire Me volverán las sombras Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras De la penumbra vaga De la pequeña alcoba Cuando una tibia tarde Me acariciaste todo Te buscarán mis manos Te llamarán mi boca Te aspiraré en el aire Como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras La sombra de tu amor 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 Gracias por ver el video